En la categoría de ropas nacionales, Vagos sigue siendo Top of Mind. Nos acompaña uno de sus directivos, el señor Javier Abate, quien nos va a comentar las novedades que trae esta marca y cuáles fueron justamente esos hitos que los posicionaron en esta categoría. Sí, realmente estoy muy contento de recibir este reconocimiento tan importante para nuestra marca. Son tres décadas de trabajo y bueno, yo creo que uno de los trabajos más importantes que hicimos fue trabajar con mucha pasión y entusiasmo para poder llevar siempre lo más alto a la marca. Siempre cuidando la calidad, precio acorde al mercado y sobre todas las cosas que estén en la cabeza de cada uno de nuestros clientes y que quiera volver a la tienda. Esa cercanía también que generan con la cantidad de tiendas en donde están a lo largo también de todo el país. Sí, realmente la cadena de tiendas es una asunción, gran asunción interior y todos nuestros clientes mayoristas que hacen posible que nuestra marca sea reconocida en todo nuestro país. Eso nos ayuda mucho a que nuestra marca pueda perdurar en mucho tiempo más y que tenemos nuestros desafíos nuevos y yo creo que estoy seguro que este año va a dar mucho que hablar con los nuevos lanzamientos. Ah, genial. Entonces, señor Javier, ya nos adelanta las innovaciones de este año. Sí, este año vamos a tener innovaciones y te comento algo muy importante que queremos ser la marca más reconocida en ropa de remeras básicas. En todo el Paraguay queremos ser la marca más reconocida en básicas, así que estamos trabajando muy fuerte en una campaña en donde realmente el cliente pueda adquirir estas prendas y realmente no solamente casarse con la marca sino que también con el producto y nuestro eslogan es para que vuelva el producto, para que vuelva el cliente y no el producto, con garantía total o devolvemos la totalidad de su dinero. Genial, señor Javier. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias al reconocimiento a 5 días y especialmente a este reconocimiento tan importante que para nosotros es una motivación para el futuro. Gracias. Qué bueno, señor. Muchas gracias. Muy amable.